Se quedó un choc. ¿Y Sefi que había quedado? ¿Séptimo? ¿En ese torneo? No, creo que quedó quinto. ¿Quinto? ¿Puede ser? ¿Quinto? No, séptimo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quinto! Porque Sefi ganó en agua. Ah, vale, es verdad, es verdad. ¡Eh! ¿Te vas a ir a la tele? ¡Ah, sí! ¿Y todos ustedes te ponen nerviosos? Están jugando, están jugando ya. Madre mía, están jugando ya. Si se nos fue la tele, chicos, perdonad. No gastamos nada. Se nos ha apagado aquí la tele. Vamos a imaginarnos lo que estará pasando. Vale, ahora se está encendiendo, ¿vale? Algo pasa, algo pasa. Eh, no, está todo azul. Vale, ahora, ahora está, vale. Vale, disculpáis, solo se había apagado la tele. Estamos esperando a ver si nos la arreglaban. Simplemente se había apagado. Vale, vemos que está la partida bastante igualada. Pero todo, el stage control es ahora mismo de robo. ¡Wow! ¡Lo manda! ¡Madre mía! Lo manda al pueblo abajo. Lo manda a la parte baja del pueblo. Al pozo del pueblo. Gente, presión ahí con los proyectiles. Me parece que en los dos últimos nacionales, en uno le ganó, en el Mr. Jefe, le ganó Sefi a robo. Y en el Tec le ganó robo a Sefi, ¿no? Sí, en el Tec le ganó robo a Sefi. Sí, en el Tec le ganó robo a Sefi. Sí, en el Tec le ganó robo a Sefi. Si se están fijando que esto es muy parecido al Tec, ¿no? Sí, muy parecido este Tec. Riddle contra Mark. Menos Pefo. ¡Claro! Menos Pefo que no está. Y MVL también. A ver, si quitamos en los séptimos, si te fijas, quitas a Pefo por bicicla y es lo mismo. Wow, es verdad. Es lo mismo que el Tec. Pues... Hubiera estado bien alguna... Algún upset así, ¿no? Sí. Vamos a ver el getup de Sefi. Uh, vuelve con un getup así, saltando y normal. Le da un roll. Está generando completamente robo a la partida ahora mismo. Wow, le roba... Sí, le roba la... Wow, mete presión ahí con... Un upper. Vamos a ver si consigue volver Sefi al stage. Le mete con ese Vaker. Wow. Uy, yo pensé que lo mataba ya. Yo también, yo también, eh. Vaker tiene bastante rage ahora mismo robo, eh. Wow, busca el Edge Trump. Vaker por parte de Sefi. Wow, se come con patatas esa peonza. Bueno, tiene borde. Efectivamente se lo lleva con el Dire. Le da con... Le da con el Luma en la cara. No se lo va a llevar. ¡Se lo lleva! Sí. E hizo buena influencia, eh. Hizo buena influencia. De Marque, no se ha molestado, eh. Marry seguramente se... Se fue a relajar un poco, pero tuvo un set bastante intenso. O igual se fue a estudiar el matchup de Sonic. No más aún. Jajaja. Ahí va a pedirle Friples a... Javi. A Kratawanzo, a Javi o a Wave. A uno de estos. ¿A Javi? El de Sevilla. Es bueno, eh. Es bueno como... Es malo jugado. Es bueno. Sí, sí, yo lo jugué. Es bueno. Es un Sonic diferente. Es raro. Es un Sonic raro. Pero es bueno. Es muy bueno. Wow, ¿qué es esto? Oh, y ahí Robert la juega. Tiene que volver al escenario cuanto antes el robo. Buen Aptil por parte de Sefi. Wow. Escuda muy bien ese AF Smash. Eso fue un misil por parte de Robo, me parece. Uy, se está viendo muy rápido, Sefi, eh. Sí, sí. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, la verdad. Wow, se da un Smash un poco precipitado por parte de Sefi. Escuda muy bien ese Giroide. Ese Jairo, perdón. Escuda bien ese Jairo. Wow, ese medio Big Bob ahí. Le ha metido 70% de Sefi y da un Smash. Va a coger la peonza. No la coge. No. Un hito perfect seal y desapareció. Otro perfect seal. Justo los dos frames. Wow, wow, wow. Qué bonito que era eso, eh. Lutos de colores, sí. Wow, qué buena lectura. Tiene muchas más opciones, Rob. Un buen down Smash. Tiene más, eh. Wow, qué buen Nair por parte de Sefi. Le roba. Vamos a ver si consigue Lander. Robo Luigi. Busca el upfield. Qué bien, lo hizo Robo Luigi. Bajando hasta abajo. Sin ningún tipo de mind game. Roll para atrás. Buen oficero por parte de Sefi. Se come el Jairo. Buena finta. Buenas potos por parte de Robo. Busca meter presión ahí con el Fire. Guau. Qué bien hizo ese Aper. No se lo va a llevar aún. Sí, sí. Pero el Jairo de... Guau. Ese B-reverse. ¿Cómo va a ser suficiente? Le roba. El Jairo de nuevo. Está jugando muy bien. Ambos jugadores, eh. Uy. Aquí está el RIP-BOB. Vuelve Luma. Aquí está en la galaxia. El sistema Lylad. Estera. Yo creo que está buscando su planeta, ¿no? Vale. Ha elegido esto porque es Estera. Oye, es bastante... Guau. Guau. Y se lo lleva. No lo ha dado, no lo ha dado bien. Es bastante crimen este Mars. En plan, Estela ahí como en la galaxia buscando su espacio. Un robot alienígena ahí roido en su nave. Sí, sí. Una pelota de fiesta. Confirmamos que es la siguiente Star Wars esta. Un robot ataca la nave. Está defendiéndolo. Guau. Qué buena. Atracadito. A 20. ¿A cuánto estaba? A 25. Guau, guau, guau. Vamos arriba, esto es un atraco. Llámame a la policía, por favor. Verón ahí diciendo que es esto, tío. Pues esto es Estela y Luma. A mí no me sorprende, eh. A mí no me sorprende. Yo ya he visto todo lo que tenía que ver de los atraco. A mí no me sorprende. Yo después de ver, no sé si lo viste tú, el app B del Samus de Siro a 0% a Estela. Tú lo viste, lo mató a 0% en ground. O sea, en el suelo. ¿Sí? Sí, porque tenía full rage y le dio solo con el primer hit. Es que matan mucho. Sí. Y lo mató. Le dio solo con el primer hit y... Patos. Guau, patos. A Sefi le gusta, eh. Mira cómo sonríe, dice. No puedo ver a Sefi. Qué grande, Sefi. Naira, fire de Robo. Empieza fuerte este match. Estuda muy bien eso, Sefi. ¿Cuánto va? 1-0-1-1. 1-1-1-1-1. Vale, vale. Ahí hay un poquillo perdido. Normal, eh. La gorra se hace tu cerebro. Pues ya voy. Cuidado con la cámara. No te la cargues. Sí, sí. Buen backer. Guau. Lo contrarresta muy bien con ese Nair. Robo Luigi. Buen... Buenos dash para escapar. Deciden no rolear. Guau. No, te echea. Se come ahí un... Buen castigo por parte de Sefi. Buscó ahí el perfect shield de la... Del Jairo. Guau, guau. ¿De quién es ese Jairo? Vale, era de robo. Guau, guau. Que buen combo. Se carga. Sí, sí, sí. Lanzó el Jairo y luego un upper. Da un tail. Lanza el Jairo. Escuda muy bien eso. Down throw. Mucho por el ataque se va a comer ahí. No va a ser suficiente. No se lo va... No se lo va a matar por poco, eh. Hizo buena DI de todas formas. Guau. Backer. Se lo lleva. Creo que tiene el Jairo, eh. Cuidado con las tramas. Lanza de nuevo el Jairo. Nair. No, se carga uno de los patos en su lugar. Esa partida ha estado terminando bastantes robos al momento. Ya. Está comiendo muchos, muchos tiros, ¿sabes? Hapes más. Se come el Jairo. Buen landeo con Nair por parte de Robo Luigi. Está... Está... Está ganando todos los trades de... De Byrd de Estela a Nair. Está ganando con el Nair de Robo. Al Byrd de Estela. Raro. Se está volviendo muy bien de esos robos. Guau. Ese rol un poco peligroso por parte de Seppi. Está esperando que le vea un... Le vuelve a Luma. La... Le cortó el... Big Bob. No. Guau, guau, guau. Le da con el Luma. Antes ha muerto a 26. Cuidado. Está en una posición muy peligrosa. Vamos a ver... Está ahora Robo con un poco de miedo. Parece. Está... Está de miedo. No, que está un poco... Un poco con miedo. ¿Verdad? Guau, buen escudo por parte de Seppi. Se está comiendo ahora muchos proyectiles Seppi ahora. No está jugando muy bien esta partida ahora Seppi. Se está comiendo muchas cosas. Guau, busca el Guimpeo. Guau, guau, se lo va a llevar. Guau, hizo la DI como si fuera muy por arriba pero quizás hubiera sido más worth hacer DI para adentro. Está buscando el DI muy bien. Guau, busca los dos frames. Un grab de Robo ya lo va a matar. Sí, lo mata, lo mata. Guau, casi... Está jugando muy mal Seppi. Un grab. Lo va a buscar. Le da el roll. Ya está. Y el Luma que no lo ha atacado ha dicho... 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1 por parte de Robo. Vamos a ver si le pido un poco de Quats. Quats, caballar. Nadie quiere hacer Couching. Nadie quiere hacer Couching. Nadie quiere hacer Couching más Seppi. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Oye, fue a partir de la de Riddle, eh. Sí, la de su... Buah, la de Riddle. Ah, desconecto, está bien. Jajaja. Y ahora vamos a ver... Uh, es contrapejo, eh. Es la B. La B. Nos vamos a... Vamos a ver... Que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer. Que no lo voy a hacer. Es que es todo pequeñito ahí. Está metido en su silla. Detrás de... De la tele. No lo vemos desde aquí. Claro, no sé dónde vamos a ir. ¿Sobrevolando, maybe? No, no. No puede. ¿Pueblo? La cagada ha sido sobrevolando. ¿Es verdad? Checo. Solo sobrevolando. Claro. Sí, cuando la atracó, es verdad. Pueblo le habrá dicho, suda. Subamos. Yo no vuelvo a poner a 20. ¡Patos! ¿Patos, otra vez? Wow. Después del 2-stock. Después del 2-stock. Así como... Así como te lo ves. Wow, se come... Wow. Se está comiendo todo. Se está comiendo todo. Muy nice. Vale. Ahora está empezando a escudar muy bien los vectiles. Se pone behind the musgo ahí robo. Carga el gyro. Busca el nai. Se carga el luma. Posición peligrosa para ser y aunque le roba el gyro se lo lanza. Por eso le tiro a la cara. Grave. F throw. Busca el fire. Absorbe la... Ahí está. Descargan al segundo pato. F throw. Backer. Otro backer. Kevin... Kevin está cubriendo ahora el ledge. Wow. Wow. El luma. Wow. Ese daire. Ojo ahí. Mucho cuidado. Wow. Lo tequea. Lo tequeo eh. Es un tec. Una por parte de Sepi. Se reivindica como miembro honorable del club del tec. Wow. El perro. Uy, 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 uy. Pudo ser un combo muy bonito ahí como el perro. No hay nada. No hay nada. Pero realmente, ¿qué está pasando aquí? Wow. Lo hizo como un ascensor lateral. Lo podemos llamar, no sé. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Oh. El... Cinta transportadora. El luma. El luma. Se carga un pato. El luma. El luma. Vamos. Ahora, ahora está cogiendo mucho. Estáis control. Robo Luigi. Lanza... El Jairo Sefi. Sí, sí, sí. Madre mía. Todo el momento un par a Sefi ahora mismo. Wow. EFs más. Y no le dio con el luma, eh. No le dio falta el luma. No le dio a Sanku. Santa madre de dios. Santa madre de dios. Easter egg de a Sanku. Hay que hacerlo. Había que hacerlo. ¿Hay quien? A Sanku. Había que decir esa frase. Hay que hacer una... Una mención honorable a Sanku. Sí, a Sanku. Buen. Wow. Perfect shield. Cuarte robo. Estaría guay, eh. Así en plan. Ander me ha dicho el chico. Ahora te hago yo. Estaría guay eso, es verdad. Y que vayan a la última. A ver qué pasa. Es como el Jairo. Vía Estelona. 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 Vamos a ver el Get Up. Hace Get Up Normal. Buen Nair. Es uno de los mejores ataques de Rob. Es muy bueno. Wow. Qué buena. Cogió el Jairo. Y al mismo tiempo hizo el Back Air. Vamos a ver el Get Up de Sepi. Decidió un Get Up Atac. No, un Get Up Normal y un Jab después. Y un Jab. Sí, lo más safe. Oh, buscó... Juegos los Rolls. Madre mía. El Guima está muerto. Madre mía. Qué buen Aper. Va a buscar el segundo Aper. Buen Perfecí por parte de Sepi. Busca el Aptil. Robo Luigi. Otro Perfecí. Que exhibición de Perfecí se está haciendo ahora mismo. Sepi Compacto. Ya ha vuelto el Luma, eh. Wow. Clasé en los dos ataques. Pero como que tiene más... Wow. El ascensor. Es que era verde. Estaba camuflada de la hierba. Wow. No se veía, eh. No se ve nada. Estaría guay poder elegir siempre el color del Luma. Sí. Aquí quizás lo salga verde. Wow. Busca los dos frames. Dair. Wow. Le leyó muy bien el Get Up. Vamos a ver. SF Throw le deja... En mala posición se come el Jairo. Una vida ventaja tiene. Wow. Yab Attack se lo va a llevar no suficiente. Coge el Ape Onza. Busca el Dair. Wow. Le da con el Dair. Otro más stocks ahora. Que buena, Sepi. Dos stocks empatos por dos de robo. Dos stocks empatos por más de Sepi. Esto es un festival de los dos stocks. Lo estábamos diciendo. Era... Era lo que... Bueno, lo que... Creo que pedía un poco la gente. Y lo que Sepi quería decirle. Mira. En mi counterfeit me ganaste dos stocks. Pues... Yo también te lo voy a hacer. Pero fíjate que... Fíjate que locura, eh. O sea... ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos dos stocks? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No parece un tococho, eh. Pero bueno. Están... Están aprovechando muy mal ambos sus counterpicks, eh. Sí. Los dos te lo están... Porque... ¿Cuál ha elegido? Oh... Destino. Vaya, vaya. Wow. El Rob rojo. Es la counterpick de skin. El famoso Rob rojo. Lo sabe cuando es el último match, no? Eh... Sí, cuando es la definitiva. Wow. Rob rojo. Rage rojo. Parece que tiene más rage, la verdad. Busca el backer. Escuda muy bien ese láser. Buen perfect silver. Parte de... Robo Luigi F. Throw a... ¡Mollón de aéreos! No... No me dio tiempo a gastar eso. Wow, 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 wow. Como tienes por ciento. Busca alguna... Algún tipo de riza ahí, Sephi. O esas... Esas pintas. Un poco arriesgadas por parte... De Robo Luigi. Como si de... Del Brawl se tratara. O... O Wario. Wow, ese backer. Buen jab. Cubriendo la opción de la pinta. Muy buena ahí. Muy buen tipo. Muy igualada de esa partida ahora. Que buen estuvo por parte de Sephi. Más jabs. Ey, ahora tiene... Ahora tiene el luma blanco que se camuflaría cuando sale el flash. Sí. Me puede tramear a la ropa, eh. Busca ahí los dos frames. Da air. Wow. Hubiera molado darle al... O sea, que el... Que el Jairo fuera de Sephi. Y hacerle backer al Jairo para que le diera. Está muy, muy, muy guay ese combo. Wow, se come el láser. Lanza la peonza. Le da el luma. Sigue metiendo presión ahí. Robo Luigi. Bitbop. Wow. Wow. El last hit le dio a Sephi y se lo llevó. Primera stock para Robo Luigi. Ahora hay que remar un poquillo más Sephi para... Si quiere llevarse este set. Wow. Pues pulsa del club. No, es Robo. Wow. Es Robo, puede volver. Es Robo, es Robo y es Robo. ¿Por qué se pone ese mote? Es que Robo Luigi. Es Robo Luigi. Lanza el láser. Ahora va a tener que intentar quitar todo el porcentaje que pueda. Wow, le da con la peonza, le... ¡Ojo! Wow. Spikea el luma. Madre mía. Wow, con el 18% los fuegos artificiales ahí. Buen backer. Necesita el luma. Tiene que hacer ahora un buen edgeguarding, ahora. Tiene que quitar ahora la kill de este edgeguarding. Ahí le da la finta. Uff, 4830. ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que no muera hoy! ¡Tiene poca gasolina! ¡Que buena! ¡Muy buena! Lo estábamos diciendo, tenía que arañar de ahí la kill si quería tener muchas opciones para llevarse este set. Uff, ahí. Ahí falla el Robo, el Neutral B. Va a tener que remontar bastante el set aún igualmente, eh. 157 a 2 por ciento. Es mucho por detalle, pero bueno, no es nada imposible. No, no, no. Wow, 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 wow. Madre mía, casi se lo lleva. Casi se lo lleva sin raids y a la deventa. Wagnite por parte de Robo le deja ahí Bip Bop Se lo va a llevar, se lo lleva No hubo Popop Sigue la maldición de Sefi en los nacionales Bueno, no está mal Había mucho nivel en este torneo Después de fraudear el rejama contra mi Y de perder en Pulse contra JL Que no sé que será peor JL que gana Sefi y después pierde contra no sé qué Y contra Abade, y contra otro Creo que es la Pulse esta